Hey Claudio, te quiero suicidar Hoy que me encuentro acá precios por algo que no comí Me hicieron comer un garrón, de que me tomaron a mí Pero pronto voy a salir y los voy a buscar Y las van a pagar, se van a salvar Pero pronto voy a salir y los voy a buscar Y las van a pagar, se van a salvar Refugiados están, algún día los voy a encontrar No quiero verlos pasar, porque los voy a pagar Refugiados están, algún día los voy a encontrar No quiero verlos pasar, porque los voy a pagar Hernán, Elía, esto es Jalá, Jalá Jalá, Jalá Hoy que me encuentro acá precios por algo que no comí Me hicieron comer un garrón, de que me tomaron a mí Pero pronto voy a salir y los voy a buscar Y las van a pagar, se van a salvar Refugiados están, algún día los voy a encontrar Pero pronto voy a salir y los voy a buscar Me las van a pagar, se van a salvar Refugiados están, algún día los voy a encontrar No quiero verlos pasar, porque los voy a pagar Refugiados están, algún día los voy a encontrar No quiero verlos pasar, porque los voy a pagar Refugiados están, algún día los voy a encontrar No quiero verlos pasar, porque los voy a pagar Refugiados están, algún día los voy a encontrar No quiero verlos pasar, porque los voy a pagar No quiero verlos pasar, porque los voy a pagar No quiero verlos pasar, porque los voy a pagar